Y ahora sí, estamos con Brenda hace rato, esperando este momento, lo habíamos anticipado, la familia esperando, Brenda Gargaglione, licenciada en Psicología. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Brenda? Buen miércoles. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están a todos? Volví después de un tiempo. Sí, no lo quería decir yo, viste. Se hace cargo que venía aplicando el faltazo. Sí, 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 pero acá estoy, acá estamos. Sí, hoy vamos a hablar un poco acerca de aspectos que son cruciales en lo que es la intervención temprana en niños y en niñas con condición del espectro autista. Bueno, ya venimos hablando en realidad un poco acerca de esto de la atención temprana y los efectos que tiene, ¿no? Poder empezar cuanto antes mejor. Siempre le digo a las familias, cuando tengo la sospecha, hago la consulta y más allá de un diagnóstico, poder empezar a acompañar, a brindar apoyo a ese niño, a esa niña y a esa familia es sumamente importante porque, bueno, van impactando en la curva o en la trayectoria que va tomando el desarrollo de ese pequeñito o de esa pequeñita. Sí, sí. Y hay preguntas frecuentes que hoy quería abordar un poco esto que hacen los papás, ¿no? Que las familias te hacen. Esto de por dónde empiezo, te preguntan cómo sé si mi hijo o mi hija está avanzando. También te preguntan qué es lo que se hacen en las sesiones terapéuticas, ¿no? Porque también es como un interrogante que tienen los padres. ¿Qué es lo que hacemos adentro? Y cómo sé si están trabajando bien los profesionales. Que esto también es un tema que es muy importante. Son preguntas frecuentes que hacen las familias. Entonces, ya sabemos que la intervención temprana, cuando hablamos de intervención temprana, es de niños pequeños 06, tiene que ser intensiva, tiene que ser interdisciplinaria y tiene que estar centrada en la familia. Pero en cuanto a todas estas preguntas que se van haciendo los papás, bueno, siempre acudir ahí. Yo siempre le digo a las familias, son quienes más conocen a sus hijos. Entonces, también esto, a veces las familias te dicen, yo creo que no va por acá. Yo creo que esa intuición que tiene una mamá o que tiene un papá, escucharla y consultar. A mí me parece que pasa eso, escuchar un poco a la familia. Vamos con la otra placa. Hay cosas que sí o sí tienen que hacer los terapeutas. Y primero es una evaluación. Más allá del diagnóstico que tenga un niño, hay un perfil que tiene que es único, que tiene fortalezas y que tiene desafíos. Entonces, nosotros vamos a empezar a abordar a partir de las fortalezas del niño, obviamente vamos a empezar a trabajar los desafíos que va presentando. Los desafíos que pueden ser para mí, tal vez no son los desafíos que te enuncio, que te nombra o que te refiere la familia. Entonces, escucha activa sin prejuicio. Escuchar sin juzgar a esa familia. Y esto es sumamente importante, porque esto, ¿qué hacen? ¿Cómo trabajan? Lo primero que tenemos que hacer es un plan de acción, que es un plan de trabajo en general. A mí me sirve en general esto, ¿no? La vida misma. Claro, claro. Porque yo siempre digo, no llega antes el que va más rápido, sino el que sabe a dónde va. Eso son, o sea, enfocarnos hacia eso. Y este plan de acción que las familias tienen que tener, tiene que tener objetivos claros, o sea, que sean concretos, que sean medibles, que podamos medir. Porque a veces los terapeutas dan planes de trabajo y los objetivos son como muy difíciles de medir. Que aumente el tiempo de juego, que imite. ¿Cómo mido todo eso? Entonces, ser bien concretos y específicos. No es lo mismo un plan de trabajo que yo puedo brindar, que por ahí muchos profesionales brindan a lo que son las obras sociales, que un plan de trabajo real de ese niño. Y ese plan de trabajo tiene que tener objetivos y la familia lo tiene que conocer. Con los desafíos concretos de ese niño. Sí o sí. Y hacia dónde vamos. O sea, porque si no, es como que yo estoy trabajando y voy... Ahí. Ahí. Entonces, eso no está bien, eso no es correcto, eso no es un buen trabajo. Y ese plan de acción con esos objetivos tiene que ser de manera colaborativa con la familia. O sea, lo que yo creo que ese niño necesita es lo que la familia refiere. Esto nos va a guiar la práctica y estos objetivos también la familia los tiene que conocer. O sea, tiene que saber hacia dónde vamos. Esto no es muy común. Parece algo muy simple, pero no es muy común observarlo y verlo. Brindarle estrategias. O sea, esto sí o sí tenemos que hacer de decirle a la familia el cómo. El cómo llegar a todos esos objetivos. Pero esos objetivos hay que hacerle un seguimiento para ver si se van cumpliendo o no. Los objetivos y este plan de acción tiene que tener, tiene que abordar todas las áreas del desarrollo en lo posible. Y esto que un chico tenga un plan de trabajo de fonodiología, otro de psicología. El chico es uno solo, la niña es una sola. Tiene que tener un plan. Todos tenemos que trabajar y decir, acá, 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 vamos, vamos. Todos cumplimos más rápido los objetivos. Y que sean realizables y a corto plazo. Un chico tiene que avanzar en tres, cuatro meses. Ah, bien, bien, bien concreto. Sí, concreto, muy concreto. Y el ideal es un cambio de plan. Estoy hablando de este tema ahora, ¿por qué? Porque en julio generalmente hacemos cambio de planes de los chicos, ¿me entiendes? Entonces, pero por lo menos cada seis meses. Y estos objetivos se los hace en función de lo que se llama zona de desarrollo próximo. O sea, lo próximo que tiene el niño como desafío en su neurodesarrollo. O sea, yo quiero que mi hijo hable, buenísimo. Pero para que hable tiene que cumplir un montón de otras cosas más previamente. Uno le explica a la familia si nuestro objetivo va a ser concreto. Este, este. Que señale con el dedo índice de objetos cercanos. Eso se puede medir. La otra no, que aumente el tiempo de interacción. ¿Cómo lo medís? Yo te escucho hablando, ¿no? Y dando los ejemplos y uno dice, por ahí no imagina lo que se vive, ¿no? En la familia. Y me gustó cuando empezabas y hablabas de fortalezas y desafíos, no debilidades. No me gusta la palabra. Eso es lo primero que se te viene a uno en la cabeza. Con esa esperanza, ¿no? De que con una planificación concreta se avanza. Exactamente. Y siempre le digo a los padres, esto es clave porque, repito, llega más rápido el que sabe dónde va. ¿Sí? No el que, o sea, llega antes el que sabe dónde va, no el que va más rápido. Entonces tenemos que tener un norte, un objetivo bien claro. Y las familias también. Me encanta, me encanta. Siempre es re lindo escucharte, ¿no? Y llevar estas herramientas a las familias tucumanas. Brenda, ¿dónde te puede hacer consultas la gente? ¿Dónde puede volver a ver este contenido, este material? Bueno, pueden ver en Equipo SER, que son las redes sociales, y también en 3814-416861 o en Santiago 1122. Perfecto. Y además en las redes también del 8TV pueden volver a ver esta columna, que me dijeron un montón de personas que las comparten en grupos. Qué bueno. Con profesores, también con educadores. Brenda, gracias. Gracias a todos. Te vemos el miércoles próximo. Sí, nos vemos. 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 Sí, nos vemos.